Eres un héroe, Barry. No pudiste matarme antes. No podrás matarme ahora. No es necesario. Bien, recibo lecturas de energía temporal. Su mente logró traspasar la barrera. No es solo una nueva línea temporal la que encontró. Son millones de ellas. Y la mente de Barry las experimenta todas. ¡Suscríbete al canal! No funcionó. ¿Por qué no funcionó? Pasé la eternidad en una trampa como esa. ¿Crees que no iba a prevenir que me pasara lo mismo de nuevo? La piedra filosofal está hecha de la energía calcificada de la fuerza de la velocidad y tú me la diste. Oigan, oigan, oigan. Oigan, oigan. ¡Ju! Tú me encerraste en la fuerza de la velocidad en un infierno eterno. Ahora te doy la bienvenida al tuyo. No, no, no hagas esto. No, no lo hagas. Ahora finalmente me libraré de ti. Barry, te lo suplico. Barry. Perdiste, Barry. Perdiste, Barry. Hola, Barry. Ay, hay algo que necesito decirte. Te amo. Y si algo pasara, necesito que escuches esto. Yo, Iris Ann West, te acepto, Bartholomew Henry Allen, para que seas mi leal y amado esposo, para vivir unidos desde este día en adelante, en la salud y en la enfermedad, para amarte y cuidarte hasta que la muerte nos separe. No! I know that he's killed in my sleep. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. De acuerdo, ya aclararon su punto Los necesito como también ustedes a mí Pero si no abren esa puerta, él va a liquidarnos, él viene por mí ¿Quién viene por ti? No es un quién, es un... es un qué, una cosa ¿Qué cosa? ¿Podría ser más específico? Mi ancestro se quitó la vida para poder borrar mi existencia Pues te ves con mucha vida Flash me sacó de la línea de tiempo Me tuvo cautivo por meses y cuando al fin salí y me vi... Perseguido por una cosa Creí que era una furia de tiempo Los monstruos que cazan velocistas que cambian el tiempo Pero lo que sea que me caza es mucho peor que una furia de tiempo Siente la fuerza de velocidad y quiere matarme Interesante, por eso es que te vas corriendo Ah... ¿Puedo por qué? No... No No ¡Gracias! ¡Gracias!